Hola, ¿dónde está el nivel? Zurraco versus Hansen. Hansen como el Pikachu. Rápidamente podemos ver ahí una sucesión de Upbirds, seguido de un Up Smash, porque si tú no pones alerta y tú no te llamas mucho, que es nato a esta vaina, pero le estamos olvidando, por lo que debe ser. Zurraco parece que empeñó la pistola, le calla la boca al negro. Ya, 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 ya. Muy buen, muy buen juego. Y Hansen, Hansen la está haciendo. Hansen está como en su casa, señores. Está tirando todo el hombre. Zurraco ahí intentando jugar el juego del bollo. Puede ser Zurraco, Zurraco. Tú lo ves capitalizar un poco más daño a él, quizás como un golfero o algo así. Rápidamente, él le daña grabada. La posibilidad de Scardy, un coño. Y así de fácil, porque una vida se sube siempre. Zurraco baja, señores, el agua del pescado, como dicen aquí en la cara. Ok. ¿Sabes cómo le llamamos eso? Se acaba de ir. La de Fomane. La de Fomane. Le chequean. Le adivinan ese wake up ahí a Zurraco. Lo que digan. Hay un poco. Se pudo haber tendido. Hace un poco más de daño. Pero ahí. Ahí usted sabe la mejoría del otro jugador. Zurraco, señores, rápidamente está capitalizando daño. Se pangapan. Lo que el bollo mejor sabe hacer. Tiro y tiro. Zurraco se acordó de que tiene ese bebé. Se acordó de que tiene. Tiro y tiro. Y tiene que callar la boca el bollo. Y ahí pica y pica ahí. Tiro y tiro y pica y pica, señores. Esto es increíble. Ahí falla ahí. Zurraco con la tartanata. Falló ahí. Up throw. Se equivoca ahí la... En el escasez Hansel lo que diga. Exactamente la escoba de escoba de escoba. Tú sabes que hay un tal Hansel. Un tal Hansel. Por ahí hay una controversia fuerte. Por los bollo y él. Sí. En San Francisco. En el último torneo. En el Revolution Gamer. Ajá. Un tal Hansel por ahí le dio. Dos cemas. Un tal Pedro. Dos cemas. Un tal Pedro. Yo no lo conozco por Pedro. Un tal Pedro. Un tal Limón. Ahora sí. Le dieron feísimo. Le dio feísimo. Así como Zurraco ahora mismo. Porque ha habido mucha controversia. Ay, con Zurraco. Ay, Dios mío. Ha habido mucha controversia en lo que es Hansel en Netflix. Oh, pero Zurraco está caliente. Una escoba, señores. Está literalmente se bajando el piso con él. Rápidamente se da un error. Dejanse. Pone las cosas parejas, vamos a decirlo así. Esos dos personajes son dos más de un mil por ciento. Especialmente Virachú contra el Pollo. Le puede hacer... Le puede hacer una... Una... O sea, que puede capitalizar... Puede capitalizar... Puede capitalizar... Puede hacer daño. Con los Zurraco. Aparte de eso... Lo puso en seis de él. Lo puso en situaciones. Lo puso en la esquina. Lo puso en la esquina. Claro, estamos bien. Aparte de que lo puede colocar en situaciones comunes. Lo puede hacer al Pollo. Quiere obligar al Pollo a tomar decisiones que normalmente no lo harían. Como ahí lo acaban de ver. Hay algo que te debo decir. Hansel... Es una persona que no se puede descontar, señores. Mira cómo está remontando. Mira cómo está remontando. ¿Te acuerdas que tiene ese intro? ¡Vamos, Hansel! Ah, gracias. De nada. Rápidamente, señores. El Pollo demostrando. Porque el Pollo es el gallo que Marco pecaré aquí. Pero... ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Oh! ¡Oh! No podemos... La acaba de hacer Hansel, señores. Te dije que no podemos descontarse el tigre. No, no se puede descontar. Y más si a un personaje que se la pone tan incómoda, Pollo a Pollo, como Pikachu. O sea, estamos hablando de un muñeco que... Tiene toda la regalada en esa mano. No se le puede presionar mucho con el láser. Ahí la Pollo la lleva incómoda. Los engraves de Pikachu a Pollo son algo... Vamos a decirlo así, aqueroso. O sea, lo ayuda a subir mucho por ciento. Ustedes se dieron cuenta ahí que lo agarró en cero. Literalmente lo soltó en alrededor de ochenta a noventa. Lo puse en situación de escar y logró capitalizar. Lo mismo pasó en la última vida. Lo agarró como de cero a setenta. Lo puse en situación incómoda en la equidad. Ese señor, ese señor... Ese señor, el tal Hansel que vemos ahí. El tal Hansel, no, él se llama Hansel. El tal Hansel. El tal Hansel, no, él se llama Hansel. Dándole dos cero a un tal Pedro Limón. A un tal Limón. A un tal Limón. Un tal Limón. Y ahora viene y le remonta esa mano. Claro. A Zurraco, señor. Hay una cosa... Que Zurraco, cabe destacar. El apoyo de la nueve cuela. Y estaba ganando. Y juega muy bien. Ustedes se dieron cuenta. Pero, como dice el dicho, la experiencia no se aprovecha. Por algo, Hansel tiene como diecisiete años jugando a este juego. Diecisiete años. Los señores, rápidamente se acaban de dar cuenta de que la situación va pareja. Y entre Zurraco y Hansel. No fue por mucho el valiente y todo. Fue por una vida. Zurraco vio algo. Zurraco vio algo. Pero... Casi mismo empezó la mano anterior. Casi mismo empezó la mano anterior. Vamos a ver. Lo que a mí me extraña... Es que Hansel no... Se fue por capitán en esta mano. Quizás con Pikachu se siente un poco mejor. Por la ventaja que lleva el muñeco. Es un muñeco pequeño. Lo hace muy bien. Y tiene también el beneficio del Shane Graff. Quizás por eso es el mejor Pikachu. En vez del capitán. Cabe decir que el capitán de él es una bestia. Es muy bueno capitán de él. Pero es una mano que todo... A nivel de Dominicana es excelente. Ah, para ti. El capitán de Mr. Conor. Déjalo ahí. Que es negro. Déjalo ahí. Ok. Déjalo ahí. Lógicamente, señores. Zurraco la está haciendo. Zurraco la está haciendo. Zurraco, señores. Vendaja vio la vida. Porque el 130% va aquí. Así mismo empezó la mano anterior. Así mismo empezó la mano anterior, señores. Vamos a ver. Hansel tira garrafa allá. Tira golpe falla. Zurraco lo agarró. Tiraまta el 68. Da un l good� hand de Zurraco pa la mata. Rebota bien como pelota. No, no. ¡Zurraco! ¡ifier de fa corona no! Verspuff! Forsta! Forsta! No, no, no. Yo no apoyo eso. Forsta. Yo no apoyo eso. En el torneo que hay. No hay Forsta. No, eso no. y así mismo y por favor mira mira no me importa yo te quiero pero mira si no es un primero a tres el primero a dos es un primero a dos gente primero a dos primero a dos última mano vamos a ver señora una una surraco surraco que te está pasando ahí ahora que yo estoy dándole mente ahora que yo estoy dándole mente surraco está castigando castigando muy bien a hansel y aparte de que lo está castigando muy bien está aprovechando las veces que confirma ya sea para ganar mucho o poco daño y el paso de vital importancia en una mano que tú tienes literalmente casi todas las todo eso que tú acabas de decir lo resumimos a él vio algo me dice el jugador vio algo pero el que está viendo la mano no está viendo nada algo vio señores porque está jugando con más paciencia está castigando por eso es que dicen que tienen que jugar con fuego con hielo en la cabeza y fuego en el corazón y por eso que a pedro lo mata y rápidamente señores se reúne el público detrás de surraco y hansel surraco señores está matando está matando la libre surraco está poseído vamos a decirlo así el hombre está poseído no está calmado está rezando de verdad te puedo decir algo hasta ahora este sería un upset para mí en este partido surraco está pocho oíste surraco está pocho como fue que tú dijiste que es el mejor surraco vengando a limón esas fueron palabras de dominicano palabras de dominicano saludos a tu hermano Pedro que está detrás de ti la voy a destacar señores porque yo digo con todo y que surraco ha quedado topocho en varios torneos no es por el sacrificio y tal yo mismo lo he visto pero por qué digo que para mí sería un upset no tanto por la experiencia de hansel de hansel en el juego sino que todos están ok sino que todos están acostumbrados a que muy difícilmente un pollo le gane hansel por eso que yo digo que sería un upset quizás surraco si tiene la fórmula para él eso es lo que estamos viendo algo que pedro no tiene ¿quién fue que dijo eso? bienvenido Daniel gracias por el comentario están saltos aquí esta gente y hansel señores está remontando no olvidemos la primera mano no olvidemos la primera mano hemos hablado tanto te digo que este sería un upset para mí pero yo no doy por descartado que quizás hansel pueda devolver la mano y ganar como lo hizo en la primera mano muy buen trade ahí para hansel la tema que falló el tech ahí en la plataforma hansel no me asusta así por favor hansel hansel por favor hansel hansel por favor tierra llamando a hansel no me asusta así por favor hansel hansel me estás fallando los tech chase hansel por favor no me asusta así hansel era Nel ahí hansel Nel ahí bien ay 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 hansel por favor hansel churraco no me fallo el escal bueno señores esa mano está ahí y no crean que quiero estar empujando por hansel porque yo no tengo favorito 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 eso fue un pop off ahí y acá que su rato lo leyera pero yo te digo algo yo te digo algo dominicano no tengo favorito ya no hay que hacer ya no hay que hacer